Antes de risas, aprendiendo un clave de humor. Y bueno, nuestra invitada de hoy es Pilar Baselga, que podría presentar nuestra conferencia ante hoy, pues diciendo que es profesora de Historia del Arte, Historia del Traje, licenciada por la Universidad de la Sorbona, y especializada en Arte Contemporáneo. Podría decir que es autora de varios libros, entre ellos La Aventura del Arte, que escribió en el año 2000, aparte de ser una activa conferenciante y articulista, y colaboradora en El Vórtice Radio, Somos la Resistencia. Pero bueno, no os voy a contar todo este rollo, simplemente os voy a invitar, os voy a dirigir a que conozcáis su blog, No Morir Idiota, el nombre ya indica mucho de dónde van los tiros. En este blog se escribe cosas tan heavy, cosas que no se pueden decir hoy en día, como la idiotización de la educación, o por qué la educación es inmoral, la manipulación de la liberación de la mujer, la red pedófila satánica del gobierno en la sombra, artistas satánicos y satanistas, leticia, anoresia y transhumanismo, o la estética nazi en la cultura occidental, que es el tema de su doctorado. Me acompañará en la conferencia el presidente de la Asociación Donantes de Risas, Rafael Ubal, psicólogo, teólogo y risoterapeuta, y autor a la sazón del Bésele Mundial, breve manual de Félix Sofía, tratado de sabiduría, de la felicidad, de la felicidad, el clave de humor. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta primera conferencia, que presiento que va a ser dinámica y original. ¿Verdad? Pues nada, recibamos a nuestra invitada, Rafael Ubal, con un fuerte aplauso. Gracias. Muy bienvenida, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Hola a todos. Bienvenida. Gracias. Y a todas y todos también bienvenidos. Me habían dicho, me fui a hacer el otro día una ilusión de sangre, y me dijeron que corría por las venas, entre otras cosas, sangre mozarte. Y entonces pues dije, pues me voy a poner. A todo. No sé si habría acertado, como tú eres, tema chato, dominas lo de la historia de los planes y demás. Sí, me encanta. Ah, gracias. Sí, 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 sí. Lo que más es que, es que es totalmente de acuerdo que nosotros en España tenemos sangre, sangre, de origen, varios, de un islámico, y también sangre judía. Sí. Todos tenemos, porque siempre el antepasado era un judío español que se había generado, que se convirtió a llevarse en España. Otro día damos otra charla y vendré de judío, ¿vale? Bueno, pues, si me permites, me voy a sentar para iniciar nuestra entrevista. Bien. ¿Tengo un proyecto aquí o antes de lado o antes? Yo no, no, no. Muy bien. Si quieres, te puedo alcanzar un poquito. ¿Quieres el vino para antes o para después? ¿Pues para empezar? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver ustedes. ¿Cómo hace el cura en la misa? ¿Cómo hace el cura en la misa? Están acostumbrados. Sí, estos van a misa todos los domingos. ¿Qué tal lo guardar? Oye, os digo que es auténtico, ¿eh? Lo digo porque... Gracias. Creí que... ¿Verdad que el vino está bien? Está cortado. Está cortado, sí. Yo estoy un poco cortado también, pero no importa. Bueno, pues, mira, vamos a comenzar el tema y tú cuando me digas yo te lo... Vale. Bueno. Dado mi atuendo, voy a comenzar haciéndote una pregunta con algo que... Me he traído de casa resultado de un viaje mío por Turquía. Un librito que está en francés es La vida en el harén. ¿La vida en el harén? Lo tengo. ¡Ah! Es que... Es que... Qué cosas, ¿eh? No nos habíamos puesto de acuerdo, pero... Sí, hay que avisar. Hay que avisar. Hay que avisar. El formato es absolutamente extrañísimo, ¿no? Sí. Porque él me invita para que yo hable. Y yo digo ¿qué voy a hablar? Pero de qué manera de ver las cosas. Yo digo ¿cómo voy a... ¿cómo voy a hablar de mi manera de ver las cosas si yo no me doy cuenta de cómo veo las cosas? Y entonces pues hicimos bueno, dije, bueno, entonces tú me haces preguntas pero yo no sé qué preguntas me va a hacer. O sea, no hemos pactado ninguna pregunta. Entonces me ha dicho que me va a sorprender. Me he dicho que soy un poco contrario que los políticos. Ah, que se nos notó bastante. Ni una cinta de ser políticos. Sí, sí. Bueno, hay unas viñetas de Mafalda en donde hay como cuatro... en cuatro pasos. ¿Verdad? En el primer paso ella, como se titula esto, te regalo mis gafas. Entonces, en la primera viñeta entra en el... en el... En el... En el... En el mueble de la entrada con las gafas vais y las pone. Y después... Se ve irá en el espejo y mira como se ve. Se ve totalmente deforme porque se ponen las gafas de su madre. Y entonces dice... Y entonces dice... Mamá, toma. Y le da las gafas. Si esta es tu visión del mundo, creo que desde hoy sabré perdonarte muchas cosas. Yo creo que... Que eso puede que nos pase a nosotros contigo. Y sobre todo a mí contigo. Que desde hoy sepa perdonarte muchas cosas. Sí. Porque si voy a ver las cosas con tus gafas, por lo menos... Pero es que todos miramos con... O sea, todos tenemos gafas. Aunque no las llevemos de ántica. Quiero decir, todos miramos la realidad a través de nuestros ojos, nuestras propias gafas. Y bueno, pero lo que quiero es ofreceros mis gafas. Por un rato. Y si os gustan mucho mis gafas, pues os las regalo. Y también ellos después pueden, como veo que hay gente con gafas, se las pueden ir cambiando y demás. Bueno, entonces, mi primera cuestión es la siguiente. He traído, dada mi indumentaria, un texto referido a la vida en los arenes, texto basado en investigaciones históricas realizadas por científicos turcos, de gran utilidad para quienes deseen, al margen de fantasías y de prejuicios, descubrir la historia de los arenes. Bueno, pues a propósito de esto quiero preguntarte por la relación mujer-varón o varón-mujer en Occidente antes y ahora. Y si sabes qué es eso del chik, del chik, del chik y del chok, que nos lo expliques. Bueno, es que, hoy justamente, había un amigo que le decía, es que esto es el marco de pareja, el dali, entonces, le digo, ¿sabes? Es que, en el pasado, las mujeres de la alta sociedad francesa, la aristocracia, pero tenía un carísimo, tenía a su marido para el chique, que le llamaban el chique, luego tenían un amigo oculto, que le llaman el chokalí, ese chocón, que quiere decir el caballero que te acompaña, que te lleva a exposiciones, que vas al teatro, con el que hablas de literatura, de poesía, ese sería el chique. Y luego tenía un amante que daba el choc. Y, muy bien, así no había ningún problema. El problema es que ahora, con Hollywood, nos han vendido la moto, que tenemos que encontrar un marido que sea tres segundos. El chique o el chique, pero no funciona. No funciona. O sea, tenemos que saber con quién estamos y conformarnos, ¿sabes? Y lo que yo creo que, con la pareja, yo también decir, mira, voy a irme con el chique, o con el chique, porque realmente para unas cosas estás bien, pero para otras no. Pero, bueno, yo creo que tenemos que ser maduros y luego, me decía, hay un hombre de los hombres y las mujeres tienen tres, quieren tres en uno y luego, no consiguen se divorcian. Pero luego se vuelven a casar y van a tener ningún problema. Pero tienen tres en uno. Y eso no existe. Entonces, los hombres lo tienen un poco más fácil, pero se lo tienen dos, que es la madre y, perdón, la puta. Entonces, ¿esto qué es? Pues, los hombres tienen, al principio, normalmente, tienen una madre. Es decir, que lo que nos gusta de una mujer es estar en la cama con ella y todo esto. Y cuando eso funciona muy bien, entonces, la vez en casa. Pero a lo mejor vienen los niños y entonces esa señora se copia de madre. Y a veces, pues, el marido está muy contento porque de repente pues tiene una madre que le cuida, que le pancha, que le limpia, que le hace todo, que todo está enfermo de cuidar, que le dice, pues no, y encima se cuidan los niños y entonces se están encantando. Pero resulta que es que el otro también y entonces, pues, antiguamente las mujeres lo aceptaban. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, yo estoy viéndolo desde la galería, intentando intentar entender cómo funcionamos. Y entonces, pues, los hombres pues tienen eso. La posibilidad de... Bueno, hay mujeres súper increíbles que consiguen ser toda la vez. Es decir, no sé, de 8 de la mañana a 7 de la tarde son una cosa y luego por la noche son otra. O por la tarde son otra, en fin, lo hacen de unidad, pero esas son las menos. La mayoría, la mayoría es así, ¿no? Tienen unos hijos y entre el particular los hijos comen toda la energía y ya no saben para nada más porque ya entre el trabajo y los niños pues es que ya no tienen tiempo para nada. Y entonces, hay una amiga y dice, vamos a entrar en la escuela. Y los malos se pasan los estos. Bueno. Pero eso tiene una época de la vida. No, no, no. Bueno. Decía Jacques Rousseau, Jean Jacques Rousseau, que el hombre o la mujer que más ha vivido no es aquel o aquella que más años ha cumplido, sino aquel o aquella que más ha experimentado la vida. Entonces, decía también José Ortega y Gasset que yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, pues a partir de aquí, ¿cuáles han sido mis circunstancias? ¿Dónde has nacido? ¿Cómo ha sido tu crianza, tu infancia, tu adolescencia, tu juventud? Cuéntanos algo de tu trayectoria vital, una síntesis de tu biografía, no de tu currículum, sino de tu cuaderno de vital. Bien. Pues yo he tenido una vida muy especial porque yo he nacido en Haití, en uno de los países más pobres del mundo. Y yo he tenido que ser de las pocas personas españolas que tienen en su carrera y en la identidad nacido en otro país. Y esto es porque mi padre trabajaba allí. Y después de allí nos fuimos a Ejé, justo en el pleno haber recibido. Y luego nos fuimos a Alanta y luego a Luxemburgo. Y luego, en fin, estuve viajando por muchos países en donde tal, no sé, la, cuando sobrevivido. Por eso estudié en París y he tenido la suerte de estar viviendo en muchos países, conociendo muchas culturas, hablando de idiomas, y eso es un regalo. Por otro lado, todo tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Qué es lo malo que tienes? Pues que pierdes a tus amigos. Porque estaba tres años aquí, mis amigos del cole, pues ya los perdía, y cuando sí que me hacía amigos, se los perdía. Y sí que han llegado algunos amigos, especialmente los que tuve cuando vivíamos en Bruselas, pero realmente, bueno, eso es la parte, digamos que, que, que es un, como una especie de, de falta, pero bueno, no puedes tenerlo toda la calidad. Y, esto me ha dicho, primero, estar enamorada del viaje, estar en los países, de conocer países, de, me encanta la veras de idiomas, me parece que es lo mejor que puedes hacer, es saber que, como un chiste este, ¿no? ¿Lo conocéis? Y dice, los franceses, el pan le donan pan. Dicen, no, pan, 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 sí, el pan, el vino le donan pan. ¿Qué es eso? 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 Es decir, las cosas tienen varios nombres, ¿no? Y la gente que tiene que, agua siempre es agua y no puede ser mar, no hay mar de ver, pues agua. Y por eso Madrid, no sé si sabéis, Madrid viene, de agua, de Madrid, Madrid, en Uruguay donde había muchos manantiales y había mucha agua en Madrid, por eso se llama así, Madrid, la ciudad de manantiales. De ahí la fuente del santo, cuando son las fiestas de San Isidro. Bueno, siempre fuente, cuando vais por el metro de la línea 10, abajo, entre las raíles, una de las estaciones de la ropa local, hay agua que pone muchas veces, porque hay ríos subterráneos. Bueno, no sé si contestaba la pregunta. Sí, perfectamente, te mereces un vinito. Luego, no sé si contamos con este de la lista. Luego, luego, cuando venga la próxima curva. Bueno, a propósito de esto del pan, del vino y demás, te voy a poner dos leyendas de dos viñetas del roto. una un poco ya antigua y otra pues prácticamente reciente del 22 de septiembre del 2016 y que están un niño y una niña, cada uno con una pastilla, uno de una pastilla colorada y otro con una pastilla verde y pone arriba, el enunciado, una alimentación variada. A propósito de esto, tengo que decir que la gran empresa Monsanto, este chiste, esta viñeta surgió a raíz de la noticia de que la Bayer, el laboratorio Bayer, había comprado Monsanto y entonces la viñeta dice así, una alimentación variada, unos días comemos Bayer, otros comemos Monsanto y abajo he puesto otra viñeta del roto en donde hay una calavera y la calavera dice, la medicina me salvó la vida. Pues sí, yo voy a ir a la gran empresa y estoy completamente de acuerdo con esto. Estamos en el mundo tóxico, en un mundo súper tóxico, de todo lo contrario, la medicina cronifica, la comida tiene alimentarse llena de toxinas, en fin, es una cosa terrible. Y nos ha perdido a los cortados. Gracias por ser tan breve porque sí me da tiempo hacerte unas preguntas, menos mal que yo me lo había preparado. Yo creo que lo único que comentábamos cuando acordamos el hacer esto es que el que se tenía que currar esto era yo. Mis charlas me llevan meses, pero meses, de lecturas, de botón, de powerpoint, de botón, de botón, de botón, de botón, de botón. Muchísimo trabajo que le he venido cantando de la gente. Voy a subirme en la bicicleta y nada, a escucharla porque está un poco acierto. Sí, a mí como vosotros sabéis que yo soy súper inteligente a mí solamente me he llevado ayer. Bueno, como has dicho que estuviste en Francia estudiando, seguro que te suena eso de libertés, Galité, Fraternité, es el lema oficial de la República Francesa. Y lo que puede que no sepa bastante gente es que también es el de la República de Haití. ¿De dónde nos viene ese cuento? De Liberté, Galité, Fraternité. ¿Y qué nos tienes tú que contar a propósito de ese cuento? Ah, y decirte que durante la ocupación alemana en la segunda guerra mundial de Francia fue sustituido este lema por el de Trabal Famili Patry, Trabajo Familia Patria. ¿Qué nos cuentas a propósito de esto? Tiene que saber que ese lema es el lema de la Amazonía. Cualquiera que ha estudiado un poquito el tema de la Amazonía no sigue demasiado fuerte. No, no se ve el horario. ¿Está bien? Y entonces cualquiera que haya abierto un libro es el lema de la Amazonía. Entonces nos da una pista. Os podéis imaginar si el lema de la Amazonía es el lema de Francia ¿qué significa? ¿Qué le voy a decir? Los franceses y todos los políticos para entrar en política en Francia tienes que ser masón. En España también menos pero en España también y eso se lo debemos a Franco. Franco persiguió a lo que llamaba la conspiración judeomasónica y yo no solo soy franquista pero estoy de acuerdo que existe una conspiración judeomasónica no en España sino en el mundo que son los que han impedido que eligen Trump ganara las elecciones esa es la historia Trump no viene de las sectas ocultistas ni satánicas y tenía a todo lo que se llama el estar es decir a toda la gente poderosa contra él y no sabéis o ha ganado pero bueno no vamos a hablar de Trump entonces libertad o alta fraternidad son palabras muy bonitas vamos a empezar con libertad el problema de la libertad solo lo tienen los esclavos claro Rochi y Robecer en un multimillonario vosotros creéis que Rochi y Robecer tienen problemas con la libertad es un tema para ellos ellos el tema de ellos es que no tengas libertad pero ellos para ellos no es un problema de libertad entonces el problema de la libertad cuando la gente dice que yo quiero ser libre y lo valiente entonces te sientes esclavo porque si no no tienes por qué tener preocupaciones con la libertad y ahí viene la palabra que estoy diciendo el tiempo libre ¿te han visto? no, no está bien el tiempo libre de nuevo es el salón que digo del tiempo libre ¿por qué no tienes tiempo libre? porque eres un esclavo estás trabajando y tu tiempo lo dedicas a trabajar no a lo que tú quieres hacer para ti para tu vida y entonces vendría en la mayor parte del tiempo a gastar tu energía para otra persona que se va a lucrar y beneficiar de tu esfuerzo personal y tú con el resto del tiempo las mirajas consientas de cierto modo hay un autor que se llama francés que se llama y que habló muy bien de eso y que habló muy bien lo que es el tiempo libre y dice en un mundo en el que la gente se pasa el día trabajando cuando tienen tiempo libre ¿qué hace? no hacen nada se tumban es curioso entonces cuando una persona llega a casa y la gente dice ¿qué es la casa? me tumbo dentro de la televisión y yo entiendo ¿qué es la televisión? ¿qué es la televisión? has estado todo el día entregando energía al sistema que te esclaviza y cuando ya tienes tiempo para estar con ti lo mismo te entregues al formateo de tu mente porque la televisión os podéis imaginar que no es otra cosa que eso yo no sé porque todavía es el momento de televisión que yo hace 11 años o 12 años que no dio la televisión porque según el cambio tiene que detrás lo que va a ser ¿quién financia las televisiones? por ejemplo las televisiones públicas los partidos políticos sabemos que Telemadri por ejemplo lo financiaba el PP luego en Telemadri solo salía lo que favorecía el PP o sea no y las televisiones privadas tienen unas financieras ¿quién es financiera? ¿quién tiene financiera? sí, pero el dinero ¿qué? pero ¿por qué? ¿qué? ¿se lo contribuyen en el salario? ¿empresario? ¿quién pone dinero en una televisión? un medio de comunicación ¿ahí? ¿el que poder? ¿los anunciantes? la publicidad claro son los anunciantes los que financian las televisiones entonces si tú eres Un banco, si eres el BBB, vas a permitir que también la cadena que tú estás financiando diga lo que tú estás haciendo. Porque todo lo que pasó con las preferentes se supo después de que ya estuviéramos todos desplumados. ¿Por qué? Porque los bancos financian las televisiones de tal manera que esas televisiones son deudoras. Y entonces, ¿me explico? La televisión va a ser financiada por, por ejemplo, Nestlé. Cuando decimos Nestlé, Nestlé no solo dice Nesquik. Nestlé es comida, productos, cantidad de comidas todos los días, todos comemos Nestlé. Entonces, no me iba a decir nada sobre Nestlé porque Nestlé te paga. Y así con todo, es decir, si tú lo que haces, tú haces una televisión y dices, aquí vas a ver quién finanza esta televisión. Pues tú miras los anunciantes y ya sabes que todos esos anunciantes no van a decir nada más. Y entonces, como los anunciantes ponen anuncios en todas las televisiones, pues todas esas empresas, por ejemplo, hay cantidad, pero cantidad de estudios, científicos y pruebas médicas sobre lo tóxico que es el Wi-Fi y los teléfonos móviles y los teléfonos inalámbricos de la casa. Que parece que el teléfono inalámbrico es poco fantástico y resulta que emiten las mismas radiaciones que un teléfono móvil. Es mejor tener esos cables los antiguos de toda la vida. Así que debemos estar sabios, ¿no? Hay cantidad de accidentes, de derrames, de, 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 en fin. Y no permiten que eso salgan televisión. Porque, claro, está siendo un publicidad. Entonces, la televisión es un, es un, no te dan noticias, por ejemplo, no te informan. Las noticias, también, o sea, os invito a quedarse con vuestros amigos o con vuestros hijos, os sentáis con un papel en un boli y ponéis el noticiero, ¿no? Decís, noticia una, y luego irá a ser cierto, ¿no? Cuando quiera. Y decís, tal tema, tantos minutos, tal tema, tantos minutos, ¿veis? Lo vais a ver. Y vais a ver que eso primero. Noticias. Dichas muy tranquilo para que no te lleves de lado. Y terminas. Y eso, vistas. Y ya nos acorda de lo que te han dicho al principio. No se sabe el mismo. Y dices, ¡ah! Y dices, ¡no, no, 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 no! ¡No, no, no! Y dices, ¡ah! ¡No, no, no, no! Entonces, esto se llama, esto se llama, se llama indefensión aprendida. Esto se ha estudiado psicológicamente. ¿Y qué consiste la indefensión aprendida? En que aquí te machacan con un noticiero en el que pasan todo cosas horribles. Horribles. Guedas, que es una señora que ha sido matada por su marido, un niño que se ha destinado por no sé dónde, en fin, que precisa que está arreglado, en fin, todo cosas horribles. ¿Por qué hacen eso? Si también hay gente que se ama, niños que hacen cosas increíbles, mujeres maravillosas, hombres maravillosos, cosas maravillosas todos los días, que se hacen cosas maravillosas en el mundo, nunca saben las noticias. Digo, ¡no que eso es noticia! Y alguien haga algo maravilloso también se quiere decir, ¡no, no hay nada maravilloso! Bien, ¿por qué hacen eso? Porque después de escuchar media hora de noticias malas, apagas la televisión, estás así como completamente agilígola, y dices, mi jefe me está machacando, me está pagando un sueldo. Es una biblia, estoy trabajando muchísimas horas y no me pago las horas extras. En fin, muchísimas cosas, ¿no? Y al final dices, ¡pero bueno, a nosotros tampoco estoy tan mal! Mi marido no me ha matado, mi hijo no se ha despeñado, el tren han llegado al trabajo y en España, ¿qué dije que estoy en España? ¿Qué lindo que estoy en mi casita, en mi vida, puedo pagarlo todo? Y desde ese fin de mes, ¿qué? Y digo, bueno, por lo menos no me enro de hambre, no me tengo sida, en fin, todas esas cosas horribles, y entonces nadie es feliz. Pero eso son unas noticias. Y luego para decirte a quién tienes que votar, a quién tienes que odiar, cómo te tienes que vestir, cómo tienes que pensar. Y esto era la libertad, la vez por donde andamos. Ahora la igualdad. Yo no sé, pero yo no me siento igual a nadie. Yo le indico mi diferencia. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es no ser iguales, porque somos todos diferentes. ¿Por qué nos quieren iguales? ¿Dónde hay gente igual? Y el ejército, pues esto todos, vestirintes igual, todos con la cabina portada igual, todos caminan igual, en las fábricas todos teniendo el mismo movimiento. En cuanto que ponen un uniforme en algún sitio, ya la costa es media. Porque, claro, los iguales. Lo que quieren es que seamos todos iguales. Entonces, entenderéis que yo, el uniforme es algo que en ordinaria me miran y no me gusta más de ver el uniforme. Entonces, la igualdad es una falsa, un falso valor democrático. Porque, a ver, ustedes lo han sentido a veces, por ejemplo, como ha habido 20 personas, pongamos 20 o pongamos 100, ¿cuántos millones son los 48 millones por 17 millones de españoles? Ha habido 80 personas que han tenido un accidente mortal borrachos. Ahora, de repente, nadie puede beber ni una sola gota. Eso es igualdad. ¿Todo es café? Si yo quiero té. No, pues no, este es café. Toca café. Entonces, la igualdad es esta. La igualdad es lo que utiliza el Estado, mintiéndote, diciéndote, todos son igual, y luego resulta que todo el mundo es diferente, y que todo el mundo tiene necesidades diferentes. El problema es que todos somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Y, de repente, todo el mundo tiene la medicación, todo el mundo tiene las mismas horribles vacunas, en fin. Entonces, la igualdad es una idea torticera que no tiene nada que ver con la democracia. Es más, cuanto más desequales somos, más somos nosotros mismos y más garantía de que nos van a respetar como lo que somos, seres individuales, todos magníficos y todos diferentes. Fraternidad. Pues eso, de las tres, de los dos conceptos, es el único que me quedo. ¿Sí? Y tenemos que ser fraternales. Pero, de contigo, esto de la fraternidad no se trata de la fraternidad de la humanidad, como lo decía Jesús, porque los masones son anticatólicos. ¿Cómo se llaman los masones?